¡Suscríbete al canal! ¿Qué nos quedan? ¿Pendientes? Que no me acuerdo Bueno, ¿y qué? ¿Por dónde vamos? Que no me vengas con curiosidades de tus armas ¿Misión principal? ¿Misión secundaria? ¿Cuántas secundarias nos quedan? No sé, pero va a ser el perro de Tina. ¿Qué es esto? ¿Cómo? ¿Eh? Algo que teníamos tiempo y no lo hicimos consigo No me acuerdo No me acuerdo El perro de Tina, a ver cómo será Bueno, será un Scat Seguro Un Scat grande, me refiero No es Scat cabronazo Super cabronazo definitivo Yo creo que es el Pinchito versión 2.0 Pinchito El perro, bueno, puede ser cosa malatina, chiquitina A ver A ver A ver Hola, bienvenidas a la nueva y mejorada estación de scooter Ahora con un 47% El 26% de muertos anuales Menos que el año pasado No, no lo traes Ahí, que la pucha Hostia, pues llevo yo los Las cuchillas puestas Bueno, el signo de exclamación que hay abajo Lo que es, es la carrera Que se puede hacer ilimitadamente El tercer grado de la carrera, que ya lo hemos hecho Con la cual Esa ya queda descartada Lo haré yo Cuando quiera No lo hacemos Me queda 20 cada vez que lo hacemos Me he pasado de 20 cada vez Como siempre, tío A ver, tina chiquitina ¿Por qué misión no la hicimos? No lo entiendo Me queda una metralladora Me he comprado un cachorrito Se llama el Requecimona del mundo Hazme un favor y sácalo a pasear ¿Quieres? Te irá bien para el entrenamiento Te marcaré su posición ¿Y dónde está? ¿Y dónde está? ¿Ahora lo ve? ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Fúrame ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Esto es el circo, tío A ver, no tengo ni que subir el coche Cuanto he bajado el bordillo, tío Tengo algo detrás La punta, tío, atira ¿Tú ves que hay unas líneas abajo de la mirilla? ¿Dónde está la misión? ¿Quién está atacando esto ya? Están atacando a Enrique con torretas, tío No sé, es enemigo Si es de juego y me está atacando Pues mata a las motos, entonces Bueno, voy a llevar el arma de fuego Porque así no le hago daño, es resistente al fuego, tío ¡Culo! Pues es autosuficiente, tío La primera arma que llevo, ganada de fuego Y arma de fuego, así no le dañaré a loco Ya no ¿Dónde estás? ¡Ah! No te vayas, que es un enano cabronazo, tío Menos mal Sí, pero me voy a morir con mi propio juego ¿Me está persiguiendo el otro? Corre, infeliz, corre Por eso Y si no puedo lanzar torretas Si lanzo mis torretas, le daño a él, tío Las he tenido que quitar, tío No sé, yo estoy en el siguiente punto Tú cubre la mía Dice que corre, no mire para atrás Me dice, la tira chiquitira Tengo vehículos delante, quítamelos Ven a atropellarme Si, me han salido veis Ahí salen amigos Que tienes media vida, tío No hay que... No hay que saber cómo es el camino No, no, no No, no, me he dado cuenta rápido Voy a ver Allí Fuego me ha matado No sigue, es que te siga a ti, que te siga a ti Ahora han trasladado tu coche Depende de donde salga Que lo llevas al bar de la noche Te estas siguiendo o no? Tu muerte ha sido una experiencia insiductiva Pero no nos importara que cometieses el error De las cuentas bellas Ya que has terminado, mueves a piernas A ver porque tiene la caseta del perro tan lejos tio? Gustavo te ha disparado, te vuelve disparado No no, yo estoy al lado, corriendo al lado Te vamos persiguiendo Mata al Patrick Mata al Patrick, corre Mira que este perro me hace caso tio Cometelo Entra dentro Que claro que si Buen trabajo colega Enrique este contento Y ha hecho popo Vuelve cuando hayas terminado He hecho popo? No lo he visto a la verdad He hecho popo? Que bueno Ya, molan las misiones esta niña Son de activismo Es una ametralladora De la salto Te ha salido un enemigo por detras Te vas acercate ayer No! Estoy ya casi en el bar de Monchi Cuando me ha petado Noxi se ve con las cuchillas tío, que asco que tenga el arma este predeterminada si hubiera apetado otra vez que pensados que son eso ¡Epa! ¡En el tonto! ¡Ay! Me he cargado mi coche Y te los mato pa' ti, ¿eh? Porque a ti te dan la experiencia, no a mí Pero me cargo mi coche, tío ¿Tres balas? ¡Bum, bum, bum! ¿Tiene algo especial eso de bum, bum, bum? Lo probaré, 260.000, ¿eh? ¡Tinas, bum, bum, bupi! Tiene buena pinta, esta me la quedo Aunque sea azul Sí, porque solo hacerse los cabronazos del bar de piropinte Espera, espera, me he destruido el coche Se busca con tu calor Pégalos por toda la palestra para que todos sepan de lo que eres capaz Por el mapa y lo sabremos ¿Me has prestado misión? Sí, me he prestado misión ¿Esto qué es? Ah, la carrera, vale Pasando el circuito, sigue la carretera No, vas al revés Pues si saltas por la rampa ya estás ahí, tío Cámbiame, que prometo que no me cargo tu coche Con una nuclear Vamos a especificarlo Con una nuclear no me cargo tu coche Ahí, ahí, ahí ¿Allí o allí? Ahí, 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 ahí Ahí, ahí, ahí ¿Qué capítulo? Estamos nueve por el principal, ¿no? Así Van muy rápido aquí las principales Sunraising ¿Aquí conseguimos todas las marcas, sí, no? Sí Avanza ¿Qué, qué, qué? Déjame, déjame aquí Ahí trae, hay tres zonas Sí, llamo más rápido Mira, tu zona que tienes que investigar O sea, que investigaste Si está a una misión ¿El qué? Ya, ya me lo he imaginado Pero que ya está Vale, investigaré Ay, otra vez Vale, nuclear Te lo he sacado sin catapulto ¿Para dónde vas entonces tú? A la zona ¿Otro vez? ¿Pero qué narices? Me está troleando Da igual Yo para la derecha, ¿dices? Sí, esa Ah, claro Todavía hay 300.000 tíos, ¿no? Bueno, yo he tenido que entrar aquí Sí, pero seguro que no hay 300.000 tíos Como aquí ¿Te recuerdas la zona? Yo recuerdo esta La tuya No, está bien No, esta no es la que tú No, he equivocado yo Sí, sí, más bien ¿Este y ese? Sí ¿Los dos? Sí, sí Pues esta es la fácil Que cuelga el corte de mangas Armando Torreta Vale, el action puesto Muy fácil Ahora veremos las siguientes zonas Estos moxies Los carteles de moxie hay que encontrarlos Ya cerrado Bueno, ahora estoy en el que ya hay tantos tíos Sabía que tendría que venir por aquí ¿A que estará en el piso de arriba? ¿A que te juegas? Pues voy a tener que matar unos pocos, ¿eh? Ya me han visto Aquí delante Uy, uy, viene algo ¿Qué es esto? No, 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 no Sabía que iba a haber un montón, tío Bueno, cuando tú consigas el cuarto Yo ya Aún seguiré aquí peleando Yo no tengo ni localizado ¿Cuándo estoy matando? Para quitarme tíos en el medio Que no matas Oh, 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 ¿qué me has hecho? Sí, estoy seguro Sí, estoy seguro Llevamos 4 de cartelito de la noche Ahora dónde está esto Está el peso de arriba seguro Uy, tengo un tío detrás Esto viene de tu pantalla Vaya, pero sería el día donde más medía a mí es mucho más complicado que el tuyo Ya está, vaya La madre que los parió Esos buscadores de cámaras son tíos duros No importa, cantamos igual ¿Hay alguna misión más? Bueno, hay alguna misión más, yo he preguntado bien ¿Cuál? Ya está ¿Y dónde es? ¿Otra vez? Sí ¿Cómo me he dejado el coche así, tío? Vaya broma, de mal gusto Se le tiró dos nubes Bueno, si lo haces, eh La verdad es que hay un teatro Vaya broma, de mal gusto Me ha entrado la bestia. ¿Te quieres salir de mi coche? Que no lo puedo volver a generar Salta de mi coche Ya te había dado agua a cambiar ¿Aquí no había que entregar esta misión? Sí, puede ser a Scooter o... Por ejemplo Bueno, voy a servir de la box Venga ¡Pues estamos al lado! Paso por aquí Todo es abierto hasta el amanecer El Varte tan roscado aquí ¿Ya estás llevado? ¡No rompes! Pues si cuando entres aquí vas a salir sin coche ¿Qué te crees? ¿De verdad está el vehículo ahí esperando? Vale Podría estar esperando, pero para qué No se sabe cuánto tiempo vas a estar aquí Dale Un montón de pastas Vuelva a la palestra y robo la llave Al lío No hay prisa, cielo ¿Qué coja? Hola cielo, he hecho unas cuantas entrevistas para promocionar tu gran vuelo contra pistón Pero se ve que han desaparecido Encuéntramelas, ¿quieres? Vale Me pregunto quién habrá robado y escondido las citas de las entrevistas Ah, espera, ya me acuerdo He sido yo He sido yo Es lo que iba a decir, eh No va a decir, eh sido no 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 va a decir, eh sido no Esto está... me voy ya lejos Tú cállate a esos dos que están más cerca ¿Esto aquí? ¿Esto es? Sí, yo me voy para allá al fondo Dos motos que van a morir juntitas ¡Madre mía! No se, lo voy a matar ¡Hostia! Hay alguien que me está tirando pepos todo el rato Creo que lo tengo encima, macho No lo aguanto, no lo aguanto, no lo aguanto Sí Ahora me estáis tocando los narices Me hubiera atropellado Me hubiera atropellado esta Estos explosivos, tío ¿A ti te están saliendo, cabica, haces? ¡Ah! ¡Ah, qué bien! ¡Ah! 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 No habíamos entrado aquí No habíamos entrado aquí Tiene que haber una cueva o algo Besa por el otro que me deja Coño, aquí no he entrado tampoco yo, tío Ahí no he desbloqueado Ahí no he desbloqueado yo el camino Pero bueno, este también es para verlo Por donde se sube aquí Por la carretera no se puede, ¿no? Por la arriba Tiene que haber una cueva, pero aquí no hay... ¡Mira, ah! No hay que buscar cómo se va a entrar aquí No, pero yo no entraba ahí Bueno, no, se te encantará que ir yo también tarde o temprano Aún estoy buscando cómo entrar aquí arriba ¿Cómo se entra ahí, tío? ¿No se dará la vuelta por donde tú estás? Vale, suba Primero voy a sacar un coche Que lo tengo aquí al lado Sí, pues tengo que descubrirlo Voy a sacar un coche ¿43 años lo he dicho? ¿Vas a hacerme esa pregunta ya o...? Vale, vale Espérate un momento que quiero ir donde tú has ido Que no lo tengo desbloqueado No, no, pero espérate Que el camino es largo por ahí Se ve en el mapa ¡Vamos a entrar al aire! ¡Espabilad! Y yo aquí donde nunca había estado No hay ningún rinconcito más Yo pensaba que tenía todo desbloqueado ¿Deficionado Parece que ya A ver que es por ahí A ver que es por ahí Es por ahí ... ... ¿De qué? Lo tengo que ir también ahí Acabo de encallar el coche Es una broma, ¿no? ¿Qué pensáis hacer el buscador de la cámara y tú si abrís la cámara? Pienso volver al candelero, abrir un nuevo underdome, oír de nuevo al público gritar mi nombre, va a estar muy bien A ver, déjamelo ver No, el misil, tío ¿Has encontrado todas las entrevistas? Consumen menos de un inicio Daño mi 4% ¿Ves yendo hacia la misión? Porque yo estoy sin coche y tengo que ir hasta ahí arriba, pensitizo Me meto los mejores bombazos, tío No, no Que tú que te vayas para la misión Ya voy Mientras tú vas para allí Yo llego allí Y ya está, me cojo el desafío Esto parece como la zona de Eridium Bling, eso Pero sin lava Pero alguien se cae en esta Si, eso seguro Si, ya había Que no puede ser, tío Que yo no había Ah, vale, pues Nos lo habrá dado a los dos Dale Ya lo has cubierto La escopeta esa me ha da perfecto para reventar las motos esas Peta Traiga Esa es la principal Ahora que ya has recuperado esas entrevistas Las pasarán por los altavoces del cráter con cierta regularidad Como Tenían que ser verdes, tío No, qué, qué aso que tiene Hola Es que no me oyes Dale Dale Hay más guapos Pero bastante Bueno, lo que da Magnit, no, ¿cómo se llama? Un revólver Ejejario Pues anda que al del Hammershock ese Ah, Nick Hathford Da un revólver especial Nick Hathford ¿Pero no es una de la arena? Tiene toda pinta, sí No, he visto dos De los cincuenta que has pegado Volvemos a la arena ¿Tenemos ya todas las zonas? ¿Estas son todas las zonas de este ADRC? Sí ¿Sí? ¿Tú crees? Yo creo que hay una más ¿Una más? Yo creo que sí ¿Será a ti? Yo sí que lo tengo Para vuestra información, bandas de inútiles He sido yo quien ha cerrado la Forge Y no porque me preocupe que subáis de categoría Porque os puedo reventar la cabeza de una sencadilla Sino para ahorraros la humillación De ser derrotados por el Barón Cojo ¿Barón Cojo? Ya lo has dicho Está justo al final de todo O sea, está... Robo la llave O sea, tenemos que cruzar todo Cuidado que aquí eran Imperions Ya están apareciendo Respira Respira Ahora No, 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 no ¿Qué es esto? El buscador de cámaras violando la seguridad de todo el mundo. ¡Qué rebelde! Un polio de ver que conocia las normas hasta que el comisario le asigna un perro robot parlante como compañero que le ayuda a desenmascarar al sindicato del crimen y asesinó a su familia mientras le enseñó la lección sobre la vida. ¡Vamos, huevos! ¡Vamos, huevos! No tienen manos Una de las que... ¡Vamos, huevos! ¡Vamos, huevos! ¡No pasó nada! ¡Estoy aquí! ¡Sí! Uy, es que viene corriendo lo que meta Si, ya lo sabia, pero estaba guardando Claro que tienes un barrero explosivo aquí en la 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 Un barrero explosivo aquí en la